La familia de la ex protagonista de telenovelas cuenta con cinco hijas, Emilia y Paulina son las hermanas de Jacqueline, Carolina y Renata y aquí Bracamontes compartió una hermosa postal familiar en compañía de sus gemelas Emilia y Paulina. En la imagen aparecen también su esposo Martín Fuentes además del resto de sus hijas Jacqueline, Carolina y Renata y su suegra, Doña Virginia Telig. La ex protagonista de telenovelas le deseó un feliz año nuevo a todos sus fieles seguidores quienes han estado muy pendientes de su último embarazo. Feliz año nuevo, las mejores deseos de nuestra familia para ustedes. El empresario y corredor de autos también compartió la dicha de tenis a su esposa y a todas sus hijas en casa con la misma fotografía. Sobre todo porque después del que se supone será el último embarazo de su esposa, tanto ella como las gemelas están con salud y Jackie luce bastante recuperada después del parto. En la fotografía navideña la familia no contó con todas las hijas de la pareja, probablemente porque para la hora de la navidad éstas ya estaban durmiendo. También se sabe que horas después de haber tenido a las bebitas Martín Fuentes habló junto a Bracamontes en un corto vídeo que compartieron en Instagram para agradecer el apoyo y las oraciones de todos sus seguidores. Kim montó a Kanye West con Instagram de testigo. ¡Gracias!